¡Tú te esperes, yo no sé cuándo! 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 Oye mami, ¿está bien? ¿Tú te esperes? Que sí que luego, que sí que luego, tal vez Si no te decides, me puedes perder Porque hombre como yo, necesito nada de él Si con tu perro tú me tienes a mí Siempre siguiendo tus sueños por allá y por aquí Yo creo que voy a pensar sobre ti Y a veces diga que me digas que sí Porque la muerte me hace desespero Cuando tus ojos me dicen que no te quiero Y tu boquita me cae un calito Pero no me dice que me digas que me digas Y a veces digas que no me digas que no me digas Y si te lío Y a veces te cae un calito Dices que te esperen que ahora no sé cuándo Dices que me lleno si no tienes que hablar Dices que te esperen que ahora no sé cuándo Dices que me digas que me digas que me digas que me digas